hola cómo están gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar un poco de las noticias las últimas noticias de barcelona el día del partido en frente a liga no di mi análisis ni mi opinión al respecto porque no pude ver el encuentro por motivos personales no pude ver el encuentro y por eso no voy a hablar de algo que no vi no me gusta no me gusta hacer eso como lo hacen otros por ahí dar una opinión opinión ciega se llaman ahora sí dejando a un lado eso vamos a hablar de las cartas de naturalización de michael hoyos y sergio lópez que el miércoles si este miércoles se entregarían los documentos firmados que otorgarían la nacionalidad ecuatoriana a los dos jugadores canarios y ya pueden ser inscritos con barcelona en el caso de sergio lópez aunque también será tricolor el resto de la temporada tendrá que continuar como foráneo debido a que así fue habilitado a inicios de año pero no hay ningún problema de que pueda jugar como conocemos ya llegaron los convocados a la casa de la selección para lo que será los compromisos amistosos christian noboa que a su llegada desde rusia pudo saludar con el resto de compañeros pero hubo una foto en redes sociales que se volvió viral cuando estrechó la mano con damián días el 10 de barcelona que muchos queremos verlo participar queremos verlo en el amistoso a ver cómo se adapta de por sí conocemos que días no es el mismo jugador rápido habilidoso y rápido que era antes estas dos características la tenía ahora menos pero sabe cómo jugar ahora ya con los años que tiene la experiencia ha cambiado su estilo de juego por la edad mismo pero no quiere decir que no demuestre ese arte del 10 en esta selección que es rápida quiero verlo cómo se acopla de por sí voy a ser sincero damián día es un gran jugador el crack es el 10 de barcelona pero ojo vamos a verlo en la selección si demuestra lo mismo quiero verlo de titular y si de por sí no se adapta o no hace nada y vuelve a barcelona nada más no eres un jugador de selección y hay que ser real con los comentarios no hay que ser hincha ciego porque algunos de ustedes no digo todos pero algunos se vuelven hincha ciego y hasta defienden a jugadores que están o que estuvieron un pasado en barcelona que no están en un buen momento pero lo siguen defendiendo que está jugando bien y ni siquiera ven esa liga ni siquiera ven un partido de ese jugador en el exterior entonces muy bien ha hecho los méritos necesarios quitu días para que esté en la selección y esperamos que le vaya de maravilla fabián busto sabemos que fue operado a causa de una hernia tendrá 15 días de descanso y en su cuenta de instagram posteó o publicó que todo salió muy bien ya se encuentra recuperado y con energías compartiendo con su familia aquí vemos esa foto entonces qué bueno por el profe que pueda recuperarse y trabajar de trabajar de casa por el momento y después ver lo que requiera el equipo bueno y como estaba hablando de lo que será el próximo amistoso contra bolivia algo que pasó a última hora es que se cambió el lugar donde se iban a enfrentar el estadio no el partido estaba pensado jugarse en el monumental pero por temas de auspiciantes no se dio banco pichincha auspicia a barcelona y banco de guayaquil auspicia la tri y como en el estadio monumental no se puede usar la imagen de otro banco por esta razón el amistoso se jugará en el estadio de independiente que tiene el nombre banco de guayaquil hubiese sido chévere bacán verá también día jugar con la camiseta de la selección en el monumental pero barcelona debe respetar a los auspiciantes me parece muy bien vamos a ver cómo se da ya también tuvo un partido en altura con liga de quito entonces bien estable bien de bien si es que lo ponen de titular tampoco estoy diciendo que va a ir de titular puede probarlo los primeros 20 minutos como puede probarlo todo el partido o los 60 o los últimos 20 nadie sabe la última decisión la tiene al faro qué te parece ese tema es un tema controversial el hablar de quito días y selección déjalo en los comentarios y cómo ves eso y cómo ves a barcelona de cara a los próximos partidos y ahora la noticia que ha surgido es que dalo bucarán sueña con ser dirigente de barcelona no lo puedo creer no creo que nadie acepte esto que sea su sueño está bien esta mañana en radio guancabilca dalo habló acerca de varios temas entre esos cuál es la visión de él a futuro en el plano deportivo y contestó el tema de la dirigencia deportiva me emociona todo mi tiempo está orientado a mi familia y luego a la dirigencia deportiva la actual presidenta me molesta porque dice que ve a mis jugadores como mis hijos bueno esto hablando de lo que vive actualmente con el 9 de octubre también no descartó en un futuro lo que es la dirigencia de barcelona y la presidencia de la federación ecuatoriana de fútbol pero realmente esta es una persona que lleva antecedentes negativos en lo que conocemos lo que es el tema de política no debe involucrarse ya se involucró con el 9 de octubre ya está bien ya quédate con ese equipo pero no intentes dañar a ecuador poco a poco de una mala manera de una mala dirigencia de una dirigencia oscura que sabremos cómo se llega esperemos que no suceda puede pasar el dinero es el que manda y si él puede trucar algunos algunas personas trucar algunos contactos puede llegar a eso pero esperemos que no pero pablo velasco que es uno de los jugadores contagiados con kobe se encuentra aislado en su casa hasta estar recuperado y pueda volver a los entrenamientos con el resto del plantel algo positivo es que el jugador a través de sus redes sociales mostró una foto donde se lo ve muy bien se encuentra entrenando desde casa para no perder el ritmo en el aspecto físico y lo más probable es que para el partido con independiente ya esté de regreso esperemos que se recupere pronta mejoría a los jugadores o hasta ahora ningún jugador en el aspecto físico lo ha dañado ni tampoco emocionalmente es como una simple gripe han estado bien han estado ejercitando se llevan una buena alimentación y por ende su recuperación es rápida entonces esperamos lo mejor para pedro pablo velasco lo mismo para bayron castillo que no no pudieron estar en el partido contra la liga y fueron bajas importantes no igual la gente que estuvo en ese puesto pudo suplir de la mejor manera bueno gente y como pueden ver en esta tabla de posiciones la tabla lo que es la tabla actualmente de la liga pro barcelona se encuentra en el primer puesto sigue puntero a pesar del empate y vamos bien cuatro fechas con un buen arranque quizás sea ya se está probando lo que es a los jugadores ante partidos más complejos ante rivales directos como lo son liga en este caso esperemos que vaya de la mejor manera el siguiente partido contra otro rival directo que no está muy bien el rival de patio que es emelec esperemos obtener esos tres puntos valiosos en el primer clásico del astillero del 2021 y también otro rival que ahora está mejorando es el independiente eso va a ser un partidazo un partidazo a muerte que esperemos que lo resuelva de la mejor manera quizás se complicará así pero barcelona tiene el equipo suficiente para poder salir adelante y sobresalir en ese aspecto esto ha sido todo yo me despido siguen mis redes sociales gracias por estar aquí apoyarme y nada nos vemos hasta la próxima bye